¿Qué es la dirección general de renta para un automovilista? La Defensoría del Pueblo, una de las funciones centrales, es cuidar el decoro y la buena administración del Estado. Y esto pareciera que no cumple con esos requisitos. Sí, de movida lo que me contaste, la verdad que me parece que se presta a situaciones de abuso. Y el problema es que está legislado así. Sí, está legislado de que el automovilista tiene que portar todos los comprobantes, incluso del periodo anterior, y que los inspectores y que la dirección de renta te puede cobrar una multa de hasta un 10% de esos periodos que no lo lleva, aunque lo tengas pagado. En un momento donde la tecnología te permite que vos, desde el celular, mirás la patente, entrás en renta y decís, tienes todo pagado, parece algo como... parece un abuso. Entonces, esto que me comentaste vos, lo estuve leyendo recién a la ley, y vamos a preparar un informe para la legislatura sobre esto, a ver si... sugiriéndole la modificación, porque... A ver, la sugerencia a la Dirección General de Rentas es que porte tecnología de esa que sobra, la morro de tecnología... Para no tener que llegar a esa situación, por supuesto. En segundo término, habría que analizar, porque cuando alguien paga la patente fuera de término, tiene como penalidad el interés. Ahí el Estado le está diciendo, señores, y si encima se lo multa, es como que hay una doble imposición. ¿Por qué esto? Porque muchos tenemos, frente al Estado, crédito fiscal. ¿Por qué tenemos? ¿Qué es el crédito fiscal? La forma de elegante de decir que el Estado nos cobró, con anticipación, algo que todavía no nos corresponde pagar. Yo lo acabo de leer, Pedro, la acabo de leer a la ley, pedí que me la tragui mientras corría aquí al estudio, y atendía gente por el camino. Está bien. Bien, pero es un tema que la Defensoría... Pero sí, así que... A ver, no estoy planteando un tema particular, porque... No, 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 pero es que... Ayer mandé a apagar la muestra y no me ha quedado con... En realidad, hay mucha gente que después de mi comentario comenzó a llamar, hay mucha gente que se siente danificada. Pero, por supuesto, es que a partir de ese tema particular que vos me lo comentás, ¿cuántos casos se pueden estar sucediendo? Entonces, nosotros siempre estamos viendo que, a veces, un caso, pueden ser miles de personas que tengan el mismo problema. Entonces, aunque sea uno, lo tenemos que tramitar y resolver. Y mucho más cuando casos como este es un procedimiento que es habitual de un organismo que produce una situación, a mi juicio, de abuso hacia el contribuyente. Bien, ¿no hubo ninguna presentación en la Defensoría? No, ninguna, no tenemos ninguna. Bien, ¿cuáles fueron los mayores temas que se presentaron en la Defensoría para que se los resuelvan los ciudadanos? En este año... En el 2014. En el 2014, bueno, te comento que, además, este 2014 hubo un incremento de más de un 40% del número de quejas. Tenemos más de 15.000 casos gestionados en la Defensoría durante este año, más los que tengamos hoy, que hoy cerramos el año. El abanico de tema es amplísimo, pero lo que más se tocó fueron servicios públicos. Los problemas con el gas, el servicio de agua y cloaca y la energía eléctrica, agrupados, encabezan este año, por primera vez, el ranking de quejas. Todos los años pasados eran los servicios de telefonía. Este año los superaron. No es que se hayan disminuido los de telefonía. No. Siguen igual, seguimos con los mismos problemas. Pero los de servicios públicos los superaron. Se multiplicaron. Se multiplicaron. Yo lo advertí en la legislatura en una sesión especial que he pedido y que se me ha concedido. Sí, llamó la atención en la rendición de cuenta en la legislatura que el Defensor del Pueblo le diga a la sociedad en materia de agua está en un estado crítico. En una provincia con agua y la altura de agua. Y en cuanto al servicio eléctrico, está funcionando en un estado de vulnerabilidad tan grande que he sugerido la inmediata formulación y toma de medidas del gobierno en cuanto a ambos servicios. En el caso de agua y cloaca, un nuevo marco regulatorio. Hay cosas que no se van a poder hacer de un día para el otro, pero que son necesarias gestionarla, viabilizarla, como la necesidad de captaciones de agua, diques, renovación de redes. En el caso de los servicios eléctricos, que también está en un estado muy vulnerable y al límite de sus posibilidades, son necesarias estaciones transformadoras, reforzar las redes. Porque, bueno, y son también cosas que no se van a poder hacer de un día para el otro. No, a ver, este verano vamos a volver a sufrir estos problemas. El tema es cómo va a actuar la defensoría, sabiendo que esto se va a producir, cuáles son los casos críticos donde la defensoría debería estar. Porque cuando falta el agua se afecta la vida de los ciudadanos. Cuando hay mayores enfermos o niños, esto se complica más. Y si no, por supuesto. Estamos hablando de dos servicios que son esenciales. El de energía eléctrica y mucho más el de agua, que es un recurso vital. No se puede vivir sin agua, no se puede directamente. Tiene que ver con el desarrollo de la vida. Sin agua no se puede vivir sin la vida. Y la misma supervivencia está en juego. Entonces es de lo más elemental, la verdad. Y lo que estamos haciendo en estos casos, hemos acordado con la SAT. Aclaro que no todos los problemas son de la SAT. En la provincia hay más de 100 prestadores que no son la SAT. Y sobre los cuales, que están prestando... Porque hay cooperativas, está el CEPAPI, están varias... Hay municipios. Muchos de esos prestadores están prestando el servicio con mucha precariedad. Así que le hemos pedido al Ente de Regulación, al Ente Único de Regulación y Control, que en uso de sus facultades empiece a actuar con cada uno de esos prestadores para que den un servicio en condiciones de eficiencia y calidad y continuidad. Y en el caso de la SAT, que tiene la mayor parte de los usuarios a su cargo, estamos haciendo una reunión semanal. Todos los martes se reúnen los gerentes técnicos y comercial con asesores de la Defensoría y trabajan sobre cada una de las quejas que tenemos. Las quejas son de todos los días. A ver, entonces la Defensoría implementó un sistema, un procedimiento para trabajar... En conjunto con la empresa y poder resolver más rápidamente. ¿Por qué este es el tema? Tengo que reconocer que se pueden resolver y se han resuelto muchísimos casos y rápidamente. Bueno, cuando actúa la Defensoría, pues a veces los vecinos tienen que salir, cortar la calle, quemar cubiertas para que se los atienda, cuando en realidad tenemos estos mecanismos, tenemos instituciones como la Defensoría que deberían hacer que... Y tienen el Ente de Regulación, que los ciudadanos tienen que usarlo más. Es un ente creado al solo efecto de regular y sancionar, controlar y sancionar cuando corresponda. Pero culturalmente está más aceptada la Defensoría. Sí, la gente viene directamente y nosotros la aceptamos porque, bueno, estamos hablando de servicios que son esenciales. Si no, tendríamos que decirle, no, vaya al lugar que corresponde. Y si ahí no recibe la atención adecuada, recién ir a la Defensoría. No tiene respuesta recién. Este sería el procedimiento adecuado. Ir al Ente de Contralor, que es el que está obligado a controlar el servicio, eso de que el Ente de Contralor no cumpla con la función, ir a la Defensoría. Si no le dan respuesta, ir a la Defensoría. Pero la verdad que mucha gente directamente... Tiene que ver con esto, con el prestigio de las instituciones, la credibilidad, la aceptación social. Sí, la verdad que la Defensoría hemos cumplido 19 años y es una institución que se ha... Creo que es un lugar amable que tiene el Estado para el ciudadano y se está ganando, y se viene ganando un lugar importante. Bien, ¿qué se planificó para el 2015? El 2015 lo que queremos hacer es producir el salto en calidad, un salto cualitativo. Porque, ya lo he dicho, hay quejas que nosotros las resolvemos, el ciudadano nos queda contento, nos agradece, le agradece. Pero al otro día tenemos tres ciudadanos más con el mismo problema. Bueno, entonces, por un lado, he lanzado la consigna de trabajo al personal de la queja al informe especial. O sea, hay quejas que he pedido que se preparen investigaciones especiales sobre esa queja. Y de ese informe especial a una recomendación de política pública. O sea, el objetivo de este año es incidir más en las políticas públicas. Bien. Ya no me conformo con recibir la queja y resolverla. Queremos incidir para que no se siga produciendo esa queja. Y en ese sentido, lo que estamos armando es un sistema que nos permite tener más y mejor información. Porque sin información no se puede formular. No es evitar, obviamente. Y que nos permita también conocer más en profundidad muchos temas que no vienen las quejas a la defensoría. Pero sabemos que le afectan a la población. Temas que hacen a la seguridad, a la sinestralidad vial, a la violencia, al trabajo en negro. Pero queremos ver de qué manera podemos nosotros estar más cerca. Es como tener una especie de interés público de la población. Así como los gobiernos definen y tienen las atribuciones para definir de ello qué es el interés público. Nosotros como defensoría del pueblo, la apuesta es estar tan cerca del pueblo que nos permita definir cuál es el interés público desde la población, no desde el gobierno. Desde la población, ¿qué es lo que más nos interesa? La virtud de esto es decirle a la defensoría, en vez de trabajar solo puertas adentro esperando que el ciudadano se queje, ir a ver qué le pasa a la sociedad. Exactamente. Y aquello que no se queja también busca la solución. Ese es el desafío que nos hemos planteado para este 2015. Para este 2015. ¿Esto significa haber una reestructuración de los equipos de trabajo? Sí, con el mismo personal, porque no tenemos más presupuesto, si no abriría delegaciones en el interior, que sería bueno, pero no tengo esa posibilidad. Entonces, nos estamos organizando con los mismos recursos para ver de qué manera armamos grupos de investigación. Claro, porque hay que ir a visitar los distintos terrenos, los distintos escenarios para conocer ese problema. Así es. Bueno, una decisión acertada, que la evaluamos como acertada, ha sido que yo, ni bien ingreso a la defensoría, formo el consejo de actores sociales, que son personas destacadas de nuestra sociedad, que en forma adhonoren, porque no cobran nada, es un acto de altruismo, colaboran asesorándome y dándome opiniones. Y eso permite también que a uno le amplíe el marco de conocimiento, puede tener más información, otros criterios, otros saberes, otra forma de pensar, y que uno pueda hacer las mejores recomendaciones. ¿Cómo funcionó el tema del aplicativo? Los que por celular pueden acceder a la defensoría. Muy bien, muy bien. Fue un éxito bárbaro. La idea, por duda de algún oyente no lo conozca, que inauguramos de que desde el celular uno baja una aplicación gratuitamente que se llama Defensoría del Pueblo Tucumán, y desde el celular uno puede presentar una consulta, presentar una queja, y se tramita como un expediente a la defensoría para gente que por razones de trabajo no puede ir, porque son por razones de movilidad, por razones económicas de distancia, y lo están usando muchísimo. Eso también ha multiplicado nuestra carga de trabajo. Y lo bueno es que lo están usando muchos jóvenes. Antes el joven no hacía uso de la defensoría. Tenemos jóvenes de 14, 16 años que han presentado quejas o denuncias de situaciones que las estamos atendiendo. Y te cuento una novedad. Mira, no ha habido una denuncia que haya sido una broma. O sea, no se aprovechó el mecanismo para burlar el sistema que uno implementa. Todas las denuncias, una cosa que yo temía, porque pasa con muchos servicios así que son gratuitos. El 9-11 ocurrió así. El 9-11, WhatsApp, emergencia, al mismo diario que les pasa, que mucha gente manda por hacer chiste, acto de irresponsabilidad. Bueno. La llevamos bastante bien. Bien. Balance 2014, entonces, positivo, con incremento de causas, y planificación para el 2015, una defensoría más metida en los distintos alimentos. Cada vez más sensible, más proactiva, atenta, atenta a lo que le está pasando a la población. Tenemos que estar en línea con lo que está sintiendo la población. Esa es la consigna. Está bien. Bueno, Hugo Cabral, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y mucho éxito para este 2015. Y bueno, aprovecho de saludar a la audiencia. Estamos en Navidad todavía, así que que esta Navidad fortalezca el espíritu solidario, y de respeto al prójimo, y respeto a la naturaleza, que tanta falta nos está haciendo falta. La violencia es uno de los temas que más me preocupa en estos momentos. Tenemos que desactivar todos esos gérmenes de violencia que nos vemos en todos lados, en distintos ámbitos. Sí, porque ha crecido como el ambiente violento en la sociedad argentina. Hugo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Después de la pausa, Mario Coltan. Gracias. 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 Gracias.